Miro por la ventana, ya se pasó la mañana, y no para de llover. Miro por la ventana, ya se pasó la mañana, y no para de llover, y tu amor se marchó, con el último rayo de sol, cuando el cielo se cerraba, junto con mi corazón. Y las penas se sumergien en tus ojos de amor, y la arena se desvanece, el recuerdo de tu voz. El viento me trajo esta letra sin razón, y el aire se llevó la melodía de esta canción. Miro por la ventana, ya se pasó la mañana, y no para de llover. Y mi amor se marchó, y su amor se marchó, con el último rayo de mi sol, cuando el cielo se cerraba, junto con mi corazón. Y las penas se sumergien en tus ojos de amor, en la arena se desvanece, el recuerdo de tu voz. El viento me trajo esta letra sin razón, del aire se llevó la melodía de esta canción. ¡Chula! Chula! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!